Sabrosura Porque él toma bien los goyeses a petejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Que suene en esa caja, dame esa voz Que se te va que parrande en el capital Que yo traigo, despierto y ya no es ver Yo tengo amor para el mundo entero Y que hay algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morir Que me empiezo a divertirme Ella ve, aquí estamos repelidos Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo como tronco Toda la que quiera que venga el tío Bocarte un seco y la voy a morir ¡Cójolo! Llámame, compadre ¡Cójame, compadre! ¡Cójame, compadre! ¡Eso! Llámame, compadre ¡Cójame, compadre! Como se canta y se rica en mi solo piel Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo como tronco Tira toda la que quiera que venga Diga por acá, dice por la movil ¡Epa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ana! ¡Echale, Jimmy, pícale! ¡Fuaz! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, Jimmy! Oye, la espaldita de esta gente con sabor ¡Óyelo! ¡Eso! ¡Pícale, pícale! ¡Vamos, abogado! ¡Ven, ven! ¡Yo, soy! ¡Ven! ¡Ay, Trueo! ¡Ataca! ¡Otra vez, arriba, arriba! ¡Eje! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos vivo en el alma a nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue en la oscura mal, mal de amor Escucho esa guacharanca y me hace vibrar Y Jimmy toca y pon y dos acordeos Y yo traigo despierto en villano y ver Yo tengo amor para el mundo entero Y que algo bueno para ti Se fue y cree que voy a morirme No ve, que vengas a divertirme Ya ve, aquí estamos, hombre, feliz Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo con rojo Toda la que quiera que venga en ti a marcar Y se cuida a morir ¡Vamos! Ya van a ver, compadre No ve, compadre No ve, que vengas a divertirme Ya van a ver, compadre No ve, compadre No ve, que vengas a divertirme Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo con rojo Toda la que quiera que venga en ti a morirme No señor, esto no lo vamos a dejar así Vamos a brincar con la derecha o con la izquierda A seguir la parranda sabrosa Y a demostrar que Colombia es un país de paz y sabrosura ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ostras de felicidad y conciencia! ¡Ya van a ver! ¡Ostras de felicidad y conciencia! Por eso es que voy a gozarla, porque no la tengo con nombre Toda la que quiera que venga y diga por cada mi seco y damos bien ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Arroba Maracaideando Te conectamos con el Zulia y tu ciudad Síguenos que es gratis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!